...porque no se ve, no se vislumbra que las personas que verdaderamente son las que están obligadas a buscar las soluciones tengan la gobernanza. El problema del Seguro Social es un problema de gobernanza, porque el Estado, el gobierno, perdón, el gobierno que es el que menos aporta al Seguro Social es el que toma las decisiones. Imagínense que el gobierno, que es el gran deudor del Seguro Social, es el que impone un director, impone lo que se va a hacer con los recursos, cuando ni siquiera aporta. Entonces, eso es lo lamentable en el Seguro Social. Mientras no se cambie la gobernanza, a quienes de verdad se les dé el poder, a quienes de verdad les importa que la institución avance, entonces en este país vamos a seguir muy mal en cuanto a seguridad social. ¿Cuál es el trasfondo de esto, entonces, porque para él hay interés político. Mire, que es el Seguro Social es de los aportantes. ¿Quién aporta al Seguro Social? La empresa privada, los trabajadores en primer lugar. Entonces, ¿quiénes deberían gobernar el Seguro Social? Es justo que un gobierno por política cambie a su director, a su antojo y para su beneficio partidario político. O debería realmente, como todos nosotros esperamos que sea, que sea el Estado el que garantice un derecho humano, pero el Estado más bien es el que menos aporta, es el gran deudor al Seguro Social. Uno de los problemas más graves que tiene el Seguro Social es justamente la deuda que tiene el Estado, el gobierno, con el Seguro Social. ¿Debe de desplazarse el gobierno, entonces, diputada del Seguro Social? Es correcto. Debería quedar solamente como observador realmente el gobierno y despolitizarse partidariamente esa institución. ¿Qué procesos deberían hacer para cometer esto? Cambiar la gobernanza, cambiar esa gobernanza, cambiar la ley y verdaderamente dar a quienes son los aportantes su hegemonía en el manejo de la institución. ¿Qué tan grande es la pudrición que hay en el Seguro? Bueno, imagínense que vino la CISI aquí al país, vino una comisión de lucha contra la corrupción y la impunidad justamente por un desfalco del Seguro Social. Vino por eso, por la cantidad de millones, porque violentaron, porque hay un montón de gente que se murió gracias a la corrupción en el Seguro Social. ¿Cuánta gente sigue muriendo por la ineficiencia del sistema? Eso es lo que hay que ver. Gracias.